11 de mayo del 2023 Primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, después de una fuerte discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y presbíteros Hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios me escogió entre vosotros para que los gentiles Oyeran de mi boca la palabra del Evangelio y creyeran Y Dios, que penetra los corazones, ha dado testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe ¿Por qué? Pues ahora intenta asentar a Dios queriendo poner sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar No creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús Toda la asamblea hizo silencio por escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles Cuando terminaron, Santiago tomó la palabra y dijo Escucharme hermanos, Simón ha contado como Dios por primera vez se ha dignado escoger para su nombre un pueblo de entre los gentiles Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito Después de esto volveré y levantaré de nuevo la choza caída de David Levantaré sus ruinas y la pondré de pie, para que los demás hombres busquen al Señor Y todos los gentiles sobre los que ha sido invocado mi nombre, lo dice el Señor El que hace esto se ha conocido desde antiguo Pues por esto, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios Basta escribirles que se abstengan de la contaminación de los ídolos De las uniones ilegítimas, de animales estrangulados y de la sangre Porque desde tiempos antiguos, Moisés tiene en cada ciudad quienes lo predica Ya que es leído cada sábado en las sinagogas Palabra de Dios Palmo responsorial Cantemos la grandeza del Señor, Aleluya Cantad al Señor un cántico nuevo Cantad al Señor toda la tierra Cantad al Señor bendecir su nombre Cantemos la grandeza del Señor, Aleluya Proclama día tras día su victoria Contad a los pueblos su gloria Sus maravillas a todas las naciones Cantemos la grandeza del Señor, Aleluya Decir a los pueblos, el Señor es Rey Él afianzó el orbe y no se moverá Él gobierna a los pueblos rectamente Cantemos la grandeza del Señor, Aleluya Evangelio Evangelio Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Como el Padre me ha amado, así los he amado yo Permanece en mi amor Si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor Lo mismo que yo, he guardado los mandamientos en mi Padre y permanezco en su amor Les he hablado de esto para que mi alegría esté con vosotros y vuestra alegría llegue a la plenitud Palabra del Señor Permanezcan en mi amor Para permanecer en el árbol de la vida, necesitamos permanecer en el amor La novedad del amor cristiano se expresa en tres frases Dar su vida, guardar los mandamientos Y prioridad del amor de mí Jesús nos llama amigos No somos meramente seguidores o gente que cree en Él Nos hace aún más cercanos a su persona Su doctrina muestra la calidez de su corazón Y el profundo deseo de aceptar la salvación Que nos trae consigo el ser amigos Se opone por completo a ser servidores de Dios Aunque este último es resultado de la amistad con Él Pues lo dice así Serán mis amigos y hacen lo que yo les digo Pareciera una condicionante Pero en realidad está marcando el camino seguro para alcanzar la vida Jesús es el camino Que ha de seguirse para alcanzarlo Nos dice lo que debemos hacer Dios no quiere que ninguno se pierda Para que esto sea posible Hemos de hacerle caso Escucharle y propagar el mensaje de salvación Según nuestra fe La gracia del Señor Jesús es la que nos salva En la primera lectura los apóstoles están en pleno debate Entre mantener la antigua ley O liberar de esa carga a los creyentes de la nueva fe en Jesucristo Jesús fue un revolucionario Que vino a hacer nuevas todas las cosas Es justo pensar que un cambio de práctica religiosa Sobre todo es necesario un cambio de mentalidad Ya no se trata únicamente del Dios de los judíos Sino del Dios mostrado en Cristo Es el mismo pero comprendido en su verdadera esencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!